Seguimos revisando las informaciones, este es el reporte a nivel nacional a partir de los actos vandálicos, los registros que se tienen en cuanto a personas aprendidas y también las personas que se vieron afectadas. Veamos. Se ha hecho una evaluación de estos días de paro. Bueno, la FECC, como corresponde, ha continuado con los trabajos de investigación, estaba en el lugar de los hechos también. Durante 10 días de paro cívico en algunos puntos del país, la policía arrestó y aprendió a más de 190 personas vinculadas con hechos vandálicos, destruyos de bienes públicos y privados. De lo cual tenemos, podemos decir que ha habido 191 arrestados, los cuales fueron conducidos a diferentes unidades que tenemos de las FECCES, en los diferentes departamentos. Bueno, en ello tenemos los arrestados y tenemos los aprendidos, ¿no? Hay algunos también que han sido cautelados, están ya con detención preventiva. En algunos puntos se identificaron a sujetos armados durante estas supuestas movilizaciones entre comillas pacíficas. Por estar involucrados en algunos hechos vandálicos, en algunos hechos que han causado daños a la propiedad pública, a la propiedad privada. Y bueno, vamos a continuar, nosotros vamos a continuar como FECC en la parte investigativa, así mismo también se están investigando los casos acaecidos de Montero. Las aprehensiones y arrestos de movilizados se produjo en su mayoría en el Eje Troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este último registró más hechos delincuenciales durante el paro cívico. La FECC está operando con el grupo de inteligencia, con el grupo LASI, fruto de ello hay cuatro personas aprendidas que supuestamente habrían participado en el hecho. Bueno, ya estas personas han sido puestas ante las autoridades jurisdiccionales, bueno, las cuales determinarán su situación legal, ¿no? A raíz de estas agresiones más, de 60 uniformados de la Verde Olivo fueron heridos. Uno de estos se encuentra en estado de coma. Durante estos días, marchas y violencias son registradas en distintos puntos del país. Cabildos llaman a enfrentamientos como es registrado la jornada pasada en La Paz. Vamos a continuar en las calles, vamos a continuar trabajando, haciendo actos investigativos. No vamos a permitir la portación de armas de fuego, la tenencia de cachorros de dinamita. Está totalmente prohibido. Tenemos una ley 400 que debemos dar de fiel cumplimiento a la misma, ¿no? La policía llama a la población a evitar confrontar y afectar a personas que solo circulan y pretenden llegar a sus destinos. Fíjate, estamos todos... La policía llama a la calle passerán de